Muy bien, ¿me vas a dejar volver a verte? ¡Vámonos! Un poquito de amor, no se puede negar Aguantando a los dos, no podemos amar Si no es justo nada, no podemos negar Por ser infiel, yo sé que te gusta que sea tu amante ¡Vámonos! 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 Que te brindamos de nuestro amor El nivel de los pecados Que te brindamos de nuestro amor Un poquito de amor No se puede dejar Aguantando a nosotros No podemos amar Llegarmos con un lado Y quiero dejar un ser infiel Yo sé bien que te gusta Que sea tu amante Dios Que sea tu amante Un placer El querer